Dice que mi casa está sin vuelta Un niño y mami, te voy posándola Dice que pienso que no te va Se siente nueva, pero si sale sin la luz Yo lo sé, comemos como con nadie Eso es lo que a mí me corre de ti Que soy muerta, que estoy puesto pa' ti Déjalo saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mis células No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Yo te comparto con nadie No te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solito acá a mí, no te comparto con nadie Yo te comparto con nadie Yo te comparto con nadie Te quiero que hacerte feliz enseguida Hablamos un trío, tú y yo, y toda la vida Que no te tenga en Insta, no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que diga Todo esto... A mí se se enojo Dime qué me decir, ya que tú eres mi son Hablamos negar desde la forma y me desvengo Te prefiero que tú, y por mí no te has nada Caras tamaño, estoy ya solo, no sabe hago Para ti te comemos hasta el vuelo Vai ser un chipego, fue una encha y vena Que te quede, ya voy a que a tu escuela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!